También quiero aprovechar la oportunidad de muchos de los diputados de expresión, ya que lo han traído ustedes a colación, para recordar que otra vez, que sigue pasando el tiempo, sin que este Consejo General, ya sin la Presidenta anterior, ya con una nueva integración, sin que haya hecho un pronunciamiento expreso, oportuno, respecto del incumplimiento del Congreso del Estado, de nombrar un órgano interno de control conforme lo que camina la Constitución y las leyes de este Estado, para que por fin podamos tener al frente del órgano interno de control a una persona nombrada conforme las instituciones legales, que pueda supervisar lo que pasa al interior de los Estados, pero que pronto, así como la piel es fina para las críticas, también la armadura sea fuerte para enfrentarse a un gobierno capaz que es incapaz de cumplir con sus obligaciones y venga pronto un llamado de atención al Congreso del Estado por parte de los seis integrantes del Consejo General, respecto de la necesidad de nombrar irremediablemente muy pronto a un titular del órgano interno de control. Y de no ser así, que acepte la invitación que en muchas ocasiones le ha dado a instruirse, instrumenten los mecanismos legales para que se obligue al Congreso del Estado a nombrar sin más relación a un órgano interno de control.